Ganan en euros, es primer mundo, tienen buenos estadios. Eso sí, su comida está bien ojete. Honestamente. ¿La comida? O sea, no está bien ojete, pero no está tan chida, la verdad. Bro. La verdad, la verdad, la verdad. O sea, sí nos pelan toda la masacuata en comida. Sí, fácil, 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 fácil. Eh, le voy a traer la tortilla, yo creo. Pero si era conmigo. Le voy a traer una tortilla, bro. Ah, bueno, Chuty fue el que me presentó la tortilla de rabo de toro, gente. Así que si a alguien le quieren decir que por qué comí rabo de toro, pues es ese señor. El pijamita ahí. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo este puto enfermo? Eh, banda, ¿qué? No, 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 me van a banear, me van a banear. ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¿A dónde fue, Nerea? A enseñarte una tortilla. Mira, puto imbécil. Esto es una puta tortilla, no un puto trozo de masa donde le echas cuatro trozos de carne, que le llamas pastor, por llamar de cualquier manera, y dices, no, unas tortillas. Bro, ¿cómo vas a hablar tú de la gastronomía de España, bro? O sea, el, de hecho aquí, el jamón que es carne sin hacer, está mejor que la carne de allí hecha, bro. Mira, yo no lo voy a discutir con un vato que no puede decir Shrek, ¿sabes? O sea, yo no voy a discutir esto con alguien que no puede hablar bien. Entonces, les agradezco. La comida mexicana es lo mismo que la española, pero hecha con sobras. A nosotros lo que nos sobra es comida buena, güey. Es lo que nos sobra. O sea, a ustedes... La última vez que estuvimos en México, ¿sabes lo que nos dio Lobo? ¿Qué les dio? Tuétano. Tuétano, bro. Como si fuésemos un coyote en el monte. Tuétano. O sea, tú... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La única diferencia entre lo que... O sea, si yo al tuétano le pongo pan, te lo comes, güey. O sea, ya todo lo que... O sea, ya le pueden agarrar una caca de perro y lo ponen en un pan y dicen, bocata de caca de perro Doberman. Y se lo chingan, güey. ¿Pan, por favor? Lo único que comen, pan. Tú llegaste... Es más, Chuty llegó a una pizzería... No, no, no. Tiempo, tiempo, tiempo. Chuty llegó a una pizzería y pidió pan para comerse la pizza. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! O sea... Qué mentiroso es comer pan para una pizza, hombre. Este pavo, tú has sido ingeniero. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! No, me da una ensalada. Quiero pan para ponerle ahí la lección. No, bro. ¿Sabes lo que le voy a echar a la pizza la próxima vez? Lima, bro. Y arrachera. Es que la gente, tío. Si desayunas hay chilaquiles, tío. Es que de gastronomía van a hablar. Mira, mira, mira. Hola. Vengo a decir la etimología de tortilla. La palabra tortilla viene del latín y su significado es pequeña torta de pan. Pan delgado en forma circular o tipo de pan plano, que a su vez es diminutivo de torta. La tortilla de huevo no tiene ni madres de pan. La masa mínimo se parece al pan. ¿El diccionario lo has hecho tú? ¿Has ayudado? Educando con su propia lengua. Gracias. 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 Madre mía. Bro, un país que tiene los hot nuts como podio de gastronomía, tío. ¿Los qué? No, no, no. Esos los tiene tu futura esposa, güey. Nosotros no. O sea, pero sí los quiero. Hot nuts. Los amo. Están de patrocinadores de tu liga ahora, ¿eh? No, no, no. Mi liga ya no es. Y ya no voy a volver. Ya no digamos nada, por favor, al respecto. Bueno, X. O sea, peor. A ver, a ver, a ver, Chuty. Cuéntame. Peores traducciones de películas en el castellano. ¿Cómo se llamaba, nenea? Babosa metálica. No, pero ese no fuimos nosotros, güey. Acá nadie le dice babosa metálica. Esa es una mamada, esa es una mamada. Babosa metálica. Eso lo tradujo. Es que déjale poco contexto a la raza, güey. O sea, nosotros teníamos unas maquinitas de arcade, güey, ahí en el hotel. Y tú buscabas los juegos, ¿no? Y andábamos buscando el Metal Slug. Y se llamaba babosa metálica, güey. Pero, o sea, nadie le dice babosa metálica. Lo tradujeron literal para descargar el archivo, güey. Pero al chido nadie le dice babosa metálica, güey. O a ver, a ver, quiero ver aquí en el chat. En el chat hay varios latinos. Todos, todos. No, no, de hecho no es top 2. Lo de babosa metálica lo llevo al top 2. Top 1, viejo pascuero. Ok, ok. Ahí, ahí. O sea, me da igual, o sea, me da igual. Pero es que ese es chido. O sea, Chile juega su partido aparte. O sea, a esos güeyes no se le entiende cuando hablan. Lo siento, amigos chilenos. Pero sí batallo para entenderles. O sea, es una locura, ¿eh? O sea, en plan, llamarle viejo pascuero es una cosa barbaridad. Sí, sí, viejo pascuero sí suena como un señor acosador, la verdad. O sea, sí, sí, sí. O sea, 24 por la noche porque puede llegar el señor. Güey, pero ustedes le dicen Hermión a Germayoni. Hermión suena a un dolor bien culero, así en el... Como hernia, güey. Suena así, güey. O sea, en plan, ¿de qué churro? O sea, en plan, no. ¿Qué? ¿Cuál qué churro? Germayoni. Así se llama, güey. O sea, así le pusieron... La creadora le puso a Germayoni. O sea, ella sabrá si suena a mayonesa, a qué churro. Eso le puso la creadora, claro. A aceite para bebé, güey. No hay pedo. Así le puso. Claro. Y el guasón, el Joker se llama el guasón del tirón. El creador dijo, se va a llamar el guasón. No, no, no. El creador no. No, alguien más verga dijo el guasón. Ah, claro. Sí, 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 sí. O sea, no me vas a decir tú que el Expelearmus, güey, el Expelearmus ahora flipendo. No, me chingas a tu madre. ¿Cómo que flipendo, güey? No, me mejor nadota. Tengo un comodín de la llamada y me dice que sería más Hermión porque Hermes es de donde viene. ¿De qué? ¿Del latino o del griego? ¿De qué cojones viene eso? Del griego. Del griego, bro. Ahora hablas griego, güey. No sabes hablar ni español. ¿Qué chingados me vas a decir tú que hablas griego, güey? Claro, claro. Hay que saber un poquito de todo. No, 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 no. Hermión. No mames. Nadie le dice así, güey. ¿Sabes quiénes son los únicos que le dicen así? Ustedes, pinche fracasado. Hacer llamar al viejo pascuero y le dice que te traiga esta noche un jueguito de la babosa metálica y Harry Potter en castellano, bien doblado y aprenderte los nombres. El Mión es lo mismo que Hermión. O sea, el señor Mión es lo mismo que Hermión. El Mión. O sea, el Mión es lo mismo que un ruco borracho que va por las plazas ahí orinando banquetas. No, no, no. Qué horrible, qué horrible, qué horrible. Aguja dinámica, güey. Nada, tírale a la aguja. Aguja dinámica. ¿Quién verga le dice aguja dinámica? ¿Son ustedes? No. ¿Ustedes le dicen aguja dinámica? Yo veo a un señor en TikTok, güey, que habla de... Ah, le dicen Lovesno también, ¿no? El Lovesno, pero aguja dinámica no. Esos son vosotros. Lovesno, güey. ¿Y por qué, güey? Porque sí lo ves, ¿no? No mames, güey, qué feo nombre, güey. ¿Lo ves, no? ¿Por qué lo ves, no, güey? No, 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 no. Retráctense, güey. No vuelvan aquí, güey. Por favor, vuelvan cuando sepan hablar inglés y no digan Spiderman, por favor, güey. Era como la traducción del animal, ¿no? De en plan, lo que era Wolverine en pequeño. No me acuerdo cuál era la aplicación. La vi por ahí. No me convenció, pero tengo que decir que la vi. Cuando dejen de decir a todo gas, ese día me hablas. Sí. Te chingué. O sea, yo entiendo que vosotros la veis en castellano, por eso la sabéis. Pero es que yo no la veo en mexicano. Bueno, entonces… La chica súper poderosa. Bueno, la chica súper poderosa, es verdad. ¿Cómo le dicen a ustedes? Supernena, bro. La supernena suena a table dance. O sea, al chile. Hay una que se llama bellota. Porque está bien bellota, güey. ¿De qué color es bellota, por favor? Verde. Vale, la bellota es un verde ese en México. Entiendo. ¿Sí? Es un torno es verde, güey. Sí, vale. Sí, sí. O sea, sí, porque cualquier pinche ser consciente tendría una niña y diría… Oh, vamos a ver cómo le ponemos a esta niña. Vamos a ponerle cactus. ¿Qué te parece? Es un gran nombre para una niña. Nadie le hará bullying a la niña. ¿Por qué? Porque se llama cactus. Pues obviamente está emperrada la niña porque le pusieron cactus en España, güey. Por eso está enojada todo el tiempo, güey. Pero en tu colegio había muchas bellotas. No, pero bellotas se oye como que está bien chula, bellotas. Así de… Estás bien bellota. Al chile. Hombre, si en México veis bellotas a niñas de cinco años con superpoderes, la verdad, me preocuparía. Ah, no, pues sí. ¿De cactus? No, no. Déjale poco cactus. ¿Por qué? No sé. Tiene como cara verde y como que tiene espinas en la cara o no sé. ¿Por qué, güey? ¿Por qué cactus, güey? Es verde. Porque le sacas el agua, pinche marrano. Eh, ponte al tiro con tu mente, eh. Al chile. Cuidado ahí. Estás medio enfermo. No, no, no. Comiendo veita. Así sale. Bastante bien ha salido. Qué asco, qué asco, qué asco. Me dan todos los nombres, todos los nombres que le han puesto así. El chuti tiene la mente cochina para pensar eso. Efectivamente, efectivamente. Este hombre es el que tiene una mente perversa. O sea, ahora resulta que todo lo que ves bello es porque, ah, no, lo quieres besar o no sé. Ah, güey, así son todos los españoles, güey. Todos quieren robar, güey. Todos quieren asaltar, güey. O vais a dejar bigote para hacer un Sahara Ramder. Ahora en batalla de exhibición de nuevo. Saldéis en España, no pasa nada, no os preocupéis. Claro, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Está bien. Vamos a hacer una onda vital y reiniciamos todo esto, ¿ok? Yo lo veo en japonés, ahí no me puedes decir nada. Tú lo verás en mexicano, bro. Ah, es que es un gran doblaje, la verdad, de latino. Posa en la mesa. Honestamente, sí es un gran doblaje latino de Dragon Ball, la verdad. Yo prefiero ver la mayoría de los animes que veo en japonés o en el idioma que es, pero el latino de Dragon Ball sí está muy perro, la verdad. Ese sí, ese sí para que veas. Bueno. ¿Pero qué me va a decir alguien que le dice Shrek a Shrek, la verdad? Nada. Bueno.